La agrupación Deportivo de Ceuta ha ganado por 2 a 1 a Lutrera en su último partido de la temporada en el Alfonso Murube. En un encuentro sin nada en juego por ambas partes, los sevillanos se adelantaron en el marcador por medio de Facu, pero los goles de Nabil y Javi Navarro le dieron vuelta al marcador en favor de los blancos. Juan Ramón dio minutos a los menos habituales y la primera ocasión llegó de manos de Adil, que solo ante el portero tras un remate de Jaime en saca de esquina disparó a manos de Joaquín. Orozco respondió para los visitantes tras una jugada de rechaces en donde chutó abajo, cerca de la base del palo de la portería de Iván. Ismael, muy activo en la primera mitad, disparó alto en buena posición, algo escorado, y en su portería Jaime casi marca en propia puerta al intentar despejar y mandar el balón al larguero. Fueron las ocasiones más claras de la primera mitad, aunque los sevillanos iban a acabar el partido con dos disparos a manos de Iván, el primero de Orozco, y rozando el descanso, un chut de Titi. Tras el paso por vestuarios, Facu iba a sorprender tras una pérdida de Jaime en el centro del campo y su disparo lejano se le escurrió a Iván para convertirse en el primer gol del partido. Pero la reacción caballa fue rápida y Javi Navarro, que había sustituido a Genial, conectaba con Nabil para que hiciera el empate. El Utrellar intentó reaccionar y el colegiado anulaba un gol por fuera de juego de domingo tras remate de Orozco. Y en una aparición por Van de Ismael, su excelente centro era cazado por Javi Navarro para marcar el gol de la victoria. Sin embargo, el Utrellar iba a tener la ocasión de llevarse un punto del Murube hasta en tres ocasiones, la primera por medio de domingo, aunque Iván le adivinaba la intención. El portero, tras el fallo en su gol, se iba a desquitar en el descuento con un paradón a Titi, que se había quedado solo. El propio Titi tuvo el 2-2 en un disparo potente y desde muy lejos, que se estrelló contra Larguero. Y cuando iba vencido, domingo no iba a acertar de cabeza. No hubo tiempo para más y acababa el partido con victoria para el Ceuta tras seis jornadas consecutivas sin conseguirlo. Cerrará la liga en el campo de un recreativo de Huelva B que juega por la permanencia.